Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerreros GT 502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo Vamos a estar hablando acerca de la Selección Nacional Sub-20 Y es que en este año 2023 Guatemala vuelve a jugar, vuelve a disputar partidos En una Copa del Mundo con la Selección Sub-20 por segunda vez en nuestra historia Entonces es muy importante mencionar lo que va a pasar en estos días con todo el tema de los Sub-20 No solo acá en Guatemala sino también hay selecciones aún que están por participar Que todavía no están clasificadas Entonces vamos a estar mencionando las fechas tanto de las selecciones de Sudamérica De las selecciones de África y de Asia que son las que todavía no se han clasificado Y también vamos a darle un pequeño repaso a las selecciones que ya están clasificadas Y también hablaremos un poco de el sorteo Cuando podrá realizarse el sorteo Cuando podríamos conocer a nuestros rivales de la Selección Sub-20 Pero bueno, antes de iniciar con cada uno de los videos Como ya es costumbre, recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos Activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y dejar un buen like si les está gustando el contenido Así es que ahora sí, vamos directamente a la información Inicia un nuevo año y con él inician las ilusiones de los millones de guatemaltecos Ya que este año será un año importante para la Selección Nacional Ya que tendremos participación mundialista en la Sub-20 Y ojo que también podríamos tener participación mundialista en el Sub-17 Pero eso lo vamos a dejar para otro video Nos vamos a enfocar en la Selección Sub-20 Y es que hoy repasaremos los equipos que ya están clasificados Además de comentar cuándo podremos conocer a nuestros rivales Y también en la parte final del video hablaremos de los equipos que aún podrían clasificarse Algo importante y que me lo han estado preguntando muchos en mensajes, en comentarios Y bueno, cuándo es el sorteo del mundial Y es que la edición número 23 del mundial Sub-20 tendrá como fecha de inicio El 20 de mayo de este 2023 en Indonesia Y aunque obviamente el sorteo será unos meses antes Todavía no hay una fecha definida como tal Pero ya la organización del mundial sí que ha comentado cuándo se podría dar este sorteo La segunda o tercera semana del mes de marzo Muy probablemente podríamos conocer a los rivales de la Selección Nacional de Guatemala Y es que hasta ahora la mitad de las selecciones ya se clasificaron al mundial Y falta todavía los otros 12 equipos que restan para completar los 24 Las 24 selecciones entonces que hacen parte del mundial Sub-20 De momento clasificados por CONCACAF, Guatemala, Estados Unidos, República Dominicana y Honduras Mientras que por UEFA tenemos a Italia, Eslovaquia, Francia, Inglaterra y también a Israel Por Oceanía tenemos a Nueva Zelanda y a Fiji Mientras que también ya clasificado por obviamente ser sede del mundial la selección de Indonesia Estas son las primeras 12 selecciones Aunque todavía faltan otros 12 cupos para completar así las 24 selecciones Que sostendrán los 52 partidos en Indonesia Y a continuación les voy a comentar ¿Cuándo podríamos conocer más rivales? Bueno, la respuesta es sencilla Muy pronto y es que está por arrancar el campeonato sudamericano Sub-20 de Colombia 2023 Que arranca este 19 de enero Es del 19 de enero al 12 de febrero Y que también al igual que CONCACAF da cuatro plazas Hay dos grupos En el grupo A Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú En el grupo B Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia De estos dos grupos clasifican los primeros tres a una hexagonal Donde se enfrentan todos contra todos Y de ahí los mejores cuatro clasifican directamente al mundial Mientras que apenas terminando el campeonato sudamericano Sub-20 Inicia la copa africana Sub-20 el 19 de febrero También tiene cuatro plazas Acá hay tres grupos En el grupo A Mozambique, Senegal y Nigeria En el grupo B Uganda, República Centroafricana, Sudán del Sur y Congo Mientras que en el grupo C Gambia, Túnez, Benin y Zambia Clasifican a la siguiente fase los primeros dos de cada grupo Además de los mejores terceros lugares Y luego se eliminan ya en cuartos, en finales, finales Clasifican al final de cuentas los mejores cuatro a la copa del mundo Mientras que en Asia también aún hacen falta los clasificados Y este torneo se llevará a cabo del 1 al 18 de marzo Cuatro grupos Uzbekistán, Indonesia, Irak y Siria en el grupo A A pesar de que Indonesia ya está clasificada Jugará esta competición para seguir tomando ritmo Y llegar al 100 a su propio mundial En el grupo B tenemos a Qatar, Australia, Vietnam e Irán En el grupo C Corea del Sur, Tajikistán, Jordania y Oman Mientras que en el grupo E Arabia Saudita, Japón, China y Kirguistán Como les dije este es el último torneo para conocer a los clasificados al mundial sub 20 Que se llevará a cabo del 1 al 18 de marzo Entonces acá ya podemos ir viendo más o menos cuándo podría ser el sorteo Este campeonato finaliza el 18 de marzo Así es que yo creo que después de ese 18 de marzo Unos días después seguramente Ya se conocerán a los rivales de la selección nacional de Guatemala Habrá que estar atentos entonces a todo lo que pase Serán dos meses, enero y febrero Incluso marzo, muy movidos Y hay que estar pendientes para ver cuáles son las selecciones que se clasifican También habrá que estar pendientes de lo que pueda pasar con la selección nacional Ya que se están buscando algunos campamentos para realizarse en estos próximos meses Entonces va a haber mucho movimiento Tanto de la selección nacional de Guatemala que ya está clasificada Y que se prepara para el mundial Y de las otras selecciones que aún buscan un boleto Así es que bueno chicos hasta acá la información del día de hoy Yo espero que les haya gustado Un resumen pequeño pero tratando de explicar todos los puntos Cuándo es el sorteo Las selecciones que ya están clasificadas Y las que aún faltan por clasificarse Pueden dejarme acá abajo en los comentarios Qué selecciones les gustaría a ustedes que enfrentemos A mí sinceramente me gustaría algunas fuertes Porque creo que sería muy bueno para medir nuestro nivel Y sobre todo tratar de avanzar a la siguiente ronda Ya saben que en los mundiales sub 20 avanzan los primeros dos Y los mejores terceros lugares Así es que Guatemala tiene muchas posibilidades de avanzar Déjenme acá abajo en los comentarios Qué rivales les gustaría a ustedes para la selección nacional de Guatemala En Indonesia 2023 Y si les gustó el video no olviden dejar su like Yo soy Anderson y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau